Los estudiantes de la ULAR vamos a poder rendir nuestros exámenes finales por el momento de manera virtual, pero vamos a poder seguir avanzando en la cursada y en nuestros exámenes, que era una lucha que se venía reclamando desde el inicio de esta pandemia, porque fue uno de los temas que más se vio afectado desde el inicio. La cursada, como sabemos, se pudo retomar, se pudo arreglar a través de diferentes plataformas, las clases se están dictando, pero no así los exámenes finales que habían sido suspendidos. Los estudiantes, a través de incluso dos marchas, a pesar de toda esta situación, muchos estudiantes que habían regresado a sus provincias, a sus ciudades, estuvieron participando y apoyando también a través de las redes, con hashtag como queremos rendir un LAR, y por eso es una grata noticia poder comentar esto y poder saber que los exámenes fueron aprobados no solo para aquellos estudiantes que deban rendir sus últimas materias, sus tesis y tesinas, sino que fueron aprobadas las mesas de exámenes finales ordinarios, es decir, para todos los estudiantes del LAR. En ese caso también es importante recalcar que no se perdieron mesas, sino que lo que se hizo fue reprogramarlas, y por eso a partir de septiembre vamos a tener dos mesas, luego vamos a tener una mesa en octubre, en noviembre y en diciembre, y luego se seguirá con los exámenes en febrero y marzo del año 2021. Por el momento, como dijimos, va a ser virtual, fue un gran trabajo de la Comisión Interestamentaria que el Consejo Superior aprobó en su última sesión, y que también se estuvo trabajando mucho no solo desde el estamento estudiantil, sino también desde el docente, porque, como sabemos, en paritaria docente se había decidido suspender la toma de exámenes finales, pero ahora se considera que las herramientas están dadas y que se va a poder llevar a cabo. Por eso es una gran noticia para el estamento estudiantil, que desde el inicio estuvo luchando por esto para poder seguir avanzando y rendir, que era lo único que querían. Así que, una gran noticia y seguramente vamos a tener novedades en las próximas semanas respecto a las características particulares de cómo se llevará a cabo la modalidad para garantizar el proceso de exámenes finales.